Tercer cielo No hay en el mundo amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos sol Mientras yo pido te amaré, mientras respira te amaré Es para mí, yo para ti, amor a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Tu amor es un sueño, un sueño Tu amor es un sueño, un sueño Tu amor es un sueño, un sueño Tu amor es un sueño La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos sol Mientras yo pido te amaré, mientras respira te amaré Eres para ti, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos sol Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Eres para ti, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré, mientras respira te Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño Tu corazón sueño, 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 sueño